Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos sacando un nuevo video jugando a Roblox y el día de hoy chicos estamos acá en Brookhaven porque tengo una gran noticia para ustedes hoy conseguí un nuevo empleo, pero no es cualquier empleo, es el empleo si, voy a ser oficial de policías y arrestar a todos los maleantes como diría la abuela Rita pero antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar muchos like, comentar y suscribirse al canal también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team normal así que vayan y siganlos y ahora sí, vamos a empezar ay, 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 estoy llegando tarde, mi primer día de trabajo, chicos ya son las 10 de la mañana Dios, es súper tarde, tendría que haber llegado a las 8, bueno, no se puede todo en esta vida ay, así cuando me puse el uniforme, ok, ni siquiera me anoté para decir hola, llegué al trabajo ok, me voy a poner mi uniforme, ¿dónde está mi uniforme? acá, listo, el uniforme de oficial, de policía listo, soy toda una policía, ay Dios, siempre quise que llegara este momento chicos bueno, ahora sí, reporte policial, ¿qué dice por acá? asalto en el banco, en este mismo instante, ay Dios mío, tengo que correr ok, me tengo que agarrar unas esposas para arrestar al ladrón tengo que agarrar alguna pistola, sí, 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 tengo que agarrar pistola, vamos a agarrar esta pistolita ahí está, y creo que estamos bien, creo que estamos bien a ver, a ver, a ver, ¿dónde estará el banco? ¿dónde está? creo que está para allá, no sé ni dónde está el banco chicos así me quiero dedicar a ser oficial de policía, cuando ni siquiera sé dónde están las cosas pero no importa, arriba las manos todos esto es un asalto, no, mentira vengo a protegerlos, pero no hay nadie chicos, no hay nadie, ¿cómo puede ser? y acá está cerrada esta puerta, ok está todo perfecto entonces, ¿qué pasa? señor, usted reportó un asalto en el banco, ay disculpe guardo, ay perdón, ah dejá de apuntarme perdón, perdón, disculpe no estoy acostumbrada al primer día de trabajo toma, toma todo mi dinero no, pero señor, yo soy policía, estoy buscando al ladrón ¿usted vio algún ladrón? no, fue sin querer, apreté la alarma sin querer para esa alarma ah, bueno, ok cualquier cosita me avisa, ¿sabes? y creo que estaban robando la heladería ¿la heladería? ay, gracias señor, gracias me está sonando el celular, para, 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 para me está sonando el celular, ¿qué pasa? a ver qué dice acá, me llegó un mensaje que dice no, que están asaltando el banco pero acabo de revisar y no están asaltando el banco ¿qué está pasando? a ver, para, para, para porque puede ser que el ladrón no haya entrado después que yo a ver, me voy a esconder acá ¿qué está haciendo? chicos, se está robando el banco el hombre este me dijo que no había pasado nada que era fácil alarma y era el ladrón o sea, me acaban de mentir en la cara yo no lo puedo creer, qué descarado me mentieron en mi propia cara se fue, chicos, se fue ay, Dios mío, me van a sacar el empleo lo tengo que encontrar, ¿dónde se fue? no lo encuentro por ningún lado ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío estoy en el horno, estoy en el horno no voy a llevar por las dudas mi arma aunque no tendría que estar así desenfundada ok, 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 me voy a arriesgar y me voy a meter por acá eh, ¿dónde, dónde, dónde puedo ir? no tengo ni la más mínima ¿y eso? ¡alto ahí! ¡alto ahí, ladrón, alto ahí! espérame, estaba corriendo al ladrón usted es el ladrón, manos arriba ¿qué? pero si yo no soy el ladrón manos arriba o disparo no, no, está bien, está bien lo vi salir con una bolsa del dinero lo vi explotar el banco ¿qué? arriba las manos señor, va a ir a la cárcel usted tiene derecho a permanecer callado está bien, está bien todo lo que diga puede ser usado en su contra está bien ok, ahora sí, lo voy a arrestar ¿qué? bueno ahí está ay, no, le di a las esposas no me arresté ahí está, ahora me la llevo ¡no, no! ay, Dios mío, chicos esta bien, ¿saben cómo lo voy a agarrar? con el auto de policía ¡ay, Dios! este es el peor primer día de trabajo que tuve en mi vida ay, ¿qué voy a hacer? lo estoy a punto de chocar ¡no, no, no! ¡ay, chicos! no puede ser tengo que perseguir al ladrón lo tengo que perseguir ¿qué está haciendo? está haciendo, va más lento que mi abuela este hombre a ver, voy a encender la sirena de policía ¡señor! ¡nunca me vas a atrapar! es que no, si va dos por hora ¡señor! póngase oríllese oríllese está bien, me voy a orillar se paró, chicos ahí se paró ¡ole! ¡ay, no! me está trolleando chicos, el ladrón me está trolleando no me puedo creer ¡ah! para el vehículo ahora mismo nunca lo voy a parar tengo derecho a dispararle ok, chicos no tiene salida no tiene salida no tiene salida nunca lo voy a parar ¿saben qué? voy a empezar a los tiros ¡ay! esperá ¿qué? pará esperá no sé, no hice nada estoy con las manos arriba vamos a la cárcel no me hagas repetírselo solamente te quiero decir algo ¿qué? ¿qué me quiere decir, señor? yo también tengo una de esas ¿una de qué? ¿una de placa de policía? ¡ah! afuera, afuera, afuera ahí está mi casa ¡ay, no, chicos! yo nunca creí que me disparan yo quería disparar solamente a ver, a ver si piensas que me fui ¿te fue? ¿se fue? ¿y qué es este brazo que sobresale acá? ¡ay, no! ¡ay, no! señor ¿qué? señor vamos que voy a disparar ¡está bien! no, por favor dejame tranquilo dejame tranquilo ¡a la cárcel! uy, me orí me orí, señor ¿está bien? ayuda señor ¿se encuentra bien? ¿puede arrastrarse? llévame al hospital ¿se puede arrastrar usted? bueno, espere, espere lo voy a llevar al hospital, chicos ahí está listo tenemos acá la camilla señor también soy de primeros auxilios así que quédese tranquilo que está en buenas manos ahora sí vamos al hospital señor ¿me puedo llevar mi dinero? ¡no! el dinero queda bajo evidencia de que usted ha robado ¿y si te doy un poquito? ¿está intentando sobornar un oficial de policía? discúlpeme sí encima de la cara pero encima que sí yo no lo puedo creer señor ustedes están en graves problemas no me queda otra que hacer esto ¿qué? ¿qué hacer qué? andar explotando la ciudad pero señor no acabo de hacer nada explotó todo detrás mío pero no me hizo absolutamente nada a mí ok ¿sabe qué? está muy lejos el hospital señor guarde el arma guarde el arma que me estoy poniendo nerviosa ¡ay no! ¡dios mío! tengo que correr chicos tengo que correr pero no puedo tengo que llevar a este hombre al hospital bueno señor ya estamos en el hospital ahora sí tengo que decirle ¿qué hace con ese hacha? ¿qué? solamente ¿qué? te voy a pegar un hacha ¡ah! ¡no! ¡no! mi cara no bueno no me está pegando me siento mal sí, 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 sí se siente mal y todo lo voy a llevar a la comisaría que es donde tendría que haber estado desde un principio y ¿sabe qué? se va a quedar acá encerrado por el resto del fin de semana ¿el fin de semana no más? no, yo diría que por el resto de su vida ahora sí ¡entre! ¡ayuda! entre señor no me haga sacar el arma ¡ay! no tengo el arma no tengo mierda acá está, acá está señor tiene derecho a entrar a la celda quiero el hospital no, hospital no va a tener ahora ¡entre! ¡certa la puerta! ¡ah! mi brazo ayuda, mi brazo ¡ay! no puedo hacer todo señor por favor ahí está entre entre, ¿eh? ahí está ¡ay! mi pierna ay bueno usted también es más sensible ¿sabe qué señor? bueno, voy a voy a poner ¿cómo se llama esto? el bolso de dinero en evidencia ahora sí voy a cargar todos los datos en la computadora y chicos este es el primer día de trabajo ya metí la pata como 80 millones de veces me costó mucho agarrar a este ¿cómo se llama? este hombre no, espere pare ¿qué? pare, pare esa voz me suena conocida paren, 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 paren todo señor por lo menos me quedé con esto encima de la cara me lo muestra no lo puedo creer señor tengo una pregunta para hacerle ¿qué? estaba llenando el formulario y necesito su nombre y su voz me suena muy conocida y su perezoso apestoso también me suena conocido ¿aú? ¿sos vos? ¿eh? no, soy Dani Dani sí no, Dani no, no, no no tiene el señor pero sus otras soy Lina ¿por qué no tenés vos de ser mi hermana? ¡Augusto! ¿qué? ¿qué haces robando el banco? ¿qué? está bien era yo solamente quería comprarme una remera pero no hace falta saltar el banco te cuento ¿eh? está muy mal lo que hiciste es que yo solamente quería una remera nueva que había salido no, no lo puedo creer ¿sabes qué? eso no se hace te vas a quedar acá por el resto del fin de semana y por el resto de la semana también y más te vale quedarte acá calladito ¿escuchaste? ay Dios mío chicos Dios mío no puedo creer era Auz al final me sonaba conocida esa voz pero no sabía que tanto ok bueno voy a llenar el reporte policial ahora sí ay tengo que ver qué está haciendo Auz bueno tendría que llevarle un vasito de agua pobre porque debe tener mucha sed bueno le voy a llevar algo le voy a llevar un vaso de agua y Auz y Auz ay Dios mío se me escapó el preso se me escapó el preso mi primer día de trabajo ya casi me asaltan se hicieron pasar por los agentes del banco me dijeron que no había un robo y encima se me escapó el preso yo no lo puedo creer tengo que llamar a la policía ay no pero qué voy a llamar a la policía si yo soy la policía a vos arriba de las manos ay no cómo que arriba de las manos si me dejas libre no te hago nada bueno ok 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 mentira a a a a a a a e e e e e e e